Vamos con Daniel Bisoño, que este fin de semana, Daniel Bisoño compartió una fotografía que nos llamó muchísimo la atención. Oye, por cierto, uno de nuestros amigos de la comunidad de los faldilludos, el Berna Berna, publicó una fotografía con Bisoño. ¿La viste ahí en el grupo de Facebook? Sí, cómo no. Sí, 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 la vi. De hecho, le pedí permiso para usarla al Berna Berna, pero ya, como no leí su comentario, pues utilicé otra, pero ya la guardé, mi Berna, si me estás oyendo, al rato te conté esto. Ah, ok. Entonces, bueno, pues resulta que en la fotografía lo vemos, de hecho, pues al Bisoño real, ¿no? Al Bisoño sin iluminación, sin filtros, y lo vemos pues cambiado. La verdad es que su estado de salud ha sido un tema muy complejo en los últimos meses. El 2023 fue devastador para Daniel. Daniel, se habla de muchas cosas que todavía no se han aclarado, de sobretransplantes, etcétera. Pero, pues, el fin de semana, Daniel publicó un mensaje diciendo lo siguiente. Ahora sí, a la ingada todo y todos, a recargar mente y espíritu. Posdata feliz año. Y lo que más llama la atención, también, aparte de su mensajito tan directo, es que hay dos pies, ¿no? Pero no es el mismo, o sea, se nota que un pie es el de Daniel. Ajá. Y el otro pie es de otro chico, porque se le ven, este, pelitos, pelitos en las piernas. O es una mujer muy peluda que no se rasura. Exacto. O es este Angélica Vale de la fea más bella. Que no se depilaba las piernas. Y bueno, sí, se ve que son dos piernas de hombre. Ajá. Y entonces, pues mira, parece que Daniel poco a poco se ha ido liberando con todas estas historias que le han pasado hospitalarias, de vida o muerte prácticamente, de haberse salvado por un pelito las dos ocasiones. Y yo creo que, pues, está, está un poco harto de la apariencia. Aurora Valle lo dijo muy bien en algún momento en uno de sus videos, pues que Daniel le ha dado todo, le ha dado todo a TV Azteca y aventaneando, ¿no? Le ha dado prácticamente su vida, su vida personal, porque durante muchos años Daniel mantenía una postura de lo que no era en realidad. Fíjate que el fin de semana me puse a ver una serie en Paramount Plus que se llama Compañeros de viaje. Es la serie de temática gay de moda en este momento con la que cerraron el año y de verdad es muy conmovedor. Es una serie que va de cuatro décadas, va desde los 50, 60, 70 hasta llegar a los 80 cuando llega el tema del VIH. Y entonces es un tema muy complejo la homosexualidad en las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos, porque además esta historia es verídica y ahí te van diciendo cómo ocultaban sus relaciones, cómo los les hacían juicio, les hacían juicio para 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 justamente ver si eran o no gays, si tenían o no una relación amorosa, si eran chicas lesbianas. Pero fíjate que viendo la serie, pues esto no está tan lejos, o sea, aunque lo ves en los 70s, 80s, esto no está tan lejos de lo que han vivido muchos conductores de televisión hasta el día de hoy, entre ellos Daniel Bisoño, ¿no? De tienes que guardar las apariencias. Así como veía yo en la serie a estos políticos de Estados Unidos enclosetados, así es como como también veo yo un poco la vida de Daniel, el cómo lo obligaron por marcas y por lo que tú quieras, lo obligaron a tener una vida heterosexual que no quería. Justo en la serie se ve como uno el personaje principal se casa, se casa con una mujer, tiene hijos totalmente forzado, porque todo el mundo se empieza a preguntar por qué este hombre siendo un gran partido no se está no se está cazando, no siendo el partido de de el partidazo de hombre que es. Algo similar le pasó a Daniel Bisoño y tarde o temprano, y por eso lo estoy comparando con la serie, porque si la ven, pueden a lo mejor un poco entender y podemos ver desde otro ángulo a Daniel. Tarde o temprano, eso es una olla express que va a terminar por explotar. Y por eso creo que este mensaje de váyanse a la chingada, pues tiene mucho sentido, porque está harto de todo lo que ha venido pasando, del señalamiento de su vida personal, de la persecución en su vida personal, pero un poco también provocada por decisiones del pasado, Jesús. Sí, ¿no? Pues sí, pues toda su vida ha estado como que enclosetado y poco a poco ha ido dando señales de que ya no quiere más, porque todas esas fotos que sale con plebes, con morros, pues no es que lo agarraron, es que él no se cuidó, o es que le valió, o es que ya está dispuesto. Esa, la última foto. En la última posa. Ajá, la última está posando, entonces. Y la subió, ¿eh? Exacto. Y como que está diciendo ya, pues ahí les va, ahora sí. Ya me están obligando a salir, pues ahí les va. Y luego esta del aeropuerto, en donde se ven las dos piernas de hombre, es decir, también me voy de vacaciones con quien estoy en este momento compartiendo mi vida. Empieza esta liberación. No sé, no sé qué tan a destiempo es, no sé qué tan mal ha pasado para llegar ahí, cuál fue el precio que tuvo que pagar. Y es curioso ver una serie como Compañeros de Viaje, ver una serie de décadas atrás, y ver que muchos siguen viviendo esas ataduras. Cuando, pues, además el mundo del entretenimiento, me van a disculpar, la gente de TV Azteca que haya tomado esta decisión, haya sido la señora Chapoy o haya sido quien haya sido, pues me van a disculpar mucho, pero me parece que eso, bueno, pues en la política, porque quieren cuidar y que no sé qué, las apariencias, y no está bien. Obviamente no está bien lo que ha sucedido con los políticos que han tenido que estar enclosetados. Pero, pues, en la farándula, te caí que en la farándula sea falta forzar a Daniel a vivir una vida hetero sin querer. Y es que tú, a ver, imagínate Jesús, imagínate todo el tiempo estar escondiéndote, todo el tiempo tratar de cuidar, que no te vean amanerado, que no te sientes de cierta forma porque te van a juzgar, porque van a decir esto. ¿Qué difícil y complicado debe ser? Pues, como que a él le gustaba el juego del macho, ¿eh? Porque siempre estaba noqueando con esta y ando con otra y anduvo con medio TV Azteca, entonces como que tampoco le era tan difícil al señor. Pero es lo que vemos por encima, Jesús. O sea, es lo que estamos viendo por encimita. El trasfondo no lo sabemos porque no sabemos qué tan atormentado vivía. O sea, se habla del tema de un tema de alcohol, que por eso ahorita está este problema de salud, por el exceso al alcohol. Entonces tú no sabes justo el alcohol que era para Daniel, si era para evadir. O sea, en apariencia veíamos que disfrutaba una supuesta vida hetero, pero quién sabe bajo las... Ahora sí que cerrando la puerta de su casa. Pues eso ya es mucho suponer, porque pues no estamos en sus zapatos. Cuando se vaya Daniel, se acaba ventaneando, a menos que traigan a alguien como Horacio Villalobos, dice Tam. Yo creo que le pegaría un levantón, pero no creo que hace Horacio. Pues deberían de sacar a todos. O sea, nomás dejar a Pedrito, Pati, Daniel. Nomás dejar a los sillones. No, no, Pati, Pedro, Daniel. Y que llegara Horacio, estaría fabuloso. Y que llegara Horacio, pero quién sabe cómo se lleve con todos los demás. Este, pues creo que con Pedrito ya no tan bien, ¿no? Pero bueno, Pedrito sola ya no se lleva bien con nadie, porque Pedrito tiene un humor que, Dios mío, este... Hay encuesta, Jesús, de Daniel. ¿Crees que Daniel Bisoño debería irse por un tiempo de ventaneando? El 88% dice que sí, el 12% dice que no, casi 3,000 votos. Bueno, exageré, 2,600 votos.